En México, el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, recordamos a nuestros muertos. Calaca, Catrina, Calaca, Catrina, te lleva, te jala, Calaca, Catrina, te lleva, te jala, Calaca, Catrina, hueso de reta placa, te jala la cobija, te lleva de una pata, Calaca, Catrina, hueso de reta placa, te jala la cobija, te lleva de una pata. Calaca, Catrina, te lleva, 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 te Ay, calaca, calaquita, calavera del montón Agarra con tus huesitos derechitos palpanteón Pelando los dientes, jalando los pies, moviendo los huesos Una y otra vez Acérquese por aquí, pásele por acá Acérquese por aquí, pásele por allá Que ya viene la calaca, que ya vamos a empezar Que ya viene la calaca, que ya vamos a empezar Pelando los dientes, jalando los pies, moviendo los huesos Una y otra vez Pelando los dientes, jalando los pies, moviendo los huesos Una y otra vez Pelando los dientes, jalando los pies, moviendo los huesos Una y otra vez Al que sí, al que no, la calaca ya llegó Al que sí, al que no, la calaca ya llegó La celebración del Día de Muertos Es una tradición muy arraigada en nuestro pueblo mexicano Por eso no le tenemos miedo a la muerte Nos la comemos en calaveras de azúcar Bailamos con ella Le cantamos canciones para tarantarla La hacemos nuestra comadre Y la llamamos de muchas maneras Le decimos La calaca La catrina La dientona La rabona La finada Petateada Descarnada La tía La tía de las muchachas Y la que baila con el más feo Sin agraviar a los aquí Presentes La tía 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 Gracias por ver el video